Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras de Romeo Te Camelo Te Camelo En memoria a Manzanita Aventura Aventura Suceder Y solo por un beso Quien te dijo que no puedo acabar con tu atropello Quien te dijo que el dolor no tiene límites ni frenos Has hecho de mi lo que has querido sin saber Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Y yo Románticamente Romántico Y llegué con el cacique Y volví a ver Que es una injusticia ser esclavo en tu red Y hoy te pongo una querella Y hoy te pongo una querella Que este abuso se resuelva Yo por su amor Llevo un delirio que me enferma Yo por su amor Me merezco una recompensa Yo por su amor He sufrido lesiones y varios perjuicios al corazón Yo por su amor Por el daño causado hoy te demando Y yo por su amor 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 El cacique Mujer infiel y traicionera Prefiero la soledad que tu medicina de amor Y ya no quiero que muera Yo que fui su novio primero Que dolor corazón, corazón Adiós por una mujer como tú Pasó los días soñando solo en ella Que me la devuelva Me la pusieron difícil Con una que es peor que Nereida Así que dame un billón Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Te sudes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra You the bad girl Para el aire Voy a permitir tus chamblajes Aunque resulten mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quien eres tú Ah, tú crees que yo lo sé Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Dígame chaval Pero es verdad que mala tija Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Sentimiento Sentimiento Un poco de ron mío Ah, ah Bitch Hay que un sentimiento otra vez Hey Solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Una diadema en su cabeza Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Son las cinco en la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque él no es competencia Por eso no hay motivos Para llorar en este sal No, no es amor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido Y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Te fui a alcanzar Yo busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Y tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Y eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un paper Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo un novio No me enganches Por favor No No es amor Escúchame por favor Aunque tú sientes Que yo siento Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor Por Dios No me enganches Espérate que no Hice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión No pueda morir Y quizás pienses Que soy tonto Fribón Y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Hora crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor Es que no estoy No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es un obsesión No es amor En tu mente No es amor Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando Estresando que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Pero no te amo Por miedo a herirte a finir Vergüenza que me trae a cabezbar De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando Estresando que le hago Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas Mas todo fue en vano Amor enterrado No vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombi cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Dime cómo le hago Ay, mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar dolor No te amo Turú, 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 turú No te amo Turú, 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 turú Y lamentablemente Sigo siendo El hombre de tu vida Pintame la cara Yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos Fantaseando por su amor Y ella vive, vuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertas Sarcasmo En la vecindad Que valentemente Ella es feliz Y se rilan de frente De ti y de mí Y que valentemente Una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé A mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores Que causan Las chanzas Señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despiertas Sarcasmo En la vecindad Porque valentemente Ella es feliz Y se rilan de frente De ti y de mí Y que valentemente Una careta No disfraza el dolor El rostro alegre Mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Mmm Yo pongo una vez De aquí ¿Y le gusta mi bachata amiguita? Ajá Suena en un nieve Muy aparentemente Ella es feliz Y se volan de frente De ti y de mí Y que vales la gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo Alardeas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura 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 I don't need no love No sé No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme Con su dosis de hielo Y ella tiene el tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En poquesitos de miel Venga Tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Romero's not gonna die like that I feel the group baby Who else? The kids Yes sir Tal vez Mi futuro esté en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé ¿Cómo puede ser tan bella Que la ves envenenarme Con su dosis de hielo? Ella tiene un tóxico agridulce La sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En poquesitos de miel Venga Tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Y ya verás lo que haré Llora guitarra Llora Aventuras Su maldito veneno Su maldito veneno Que viene en frasco de besos En poquesitos de miel Venga Tú se has sentido Soy un iluso perdido Que vende el alma Por la sensatez Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo No moriré Por una mujer Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú Eres el pecado más divino Una víbora sexual En calentura Me embeleces Con tus técnicas Perdesas Si te vieran censurar En tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Oh, sobra Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Living for my night Ya más Sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación Just back I try to Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Dime Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé, yo quiero ser Una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Y ahí brindaste el cruz y la mar Living for my night Ya más Sabes bien Soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Y me aberración Y yo seré tu esclavo Y si es a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobredosis de sexo Por lo que me esperabas Aventura Que risa fingida Ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu acento Hasta tu forma de vestir Eras tan héroe Tan pura como una flor Regresas Tiropa Y ahora te crees la mejor Y donde está esta niña Que con tanto compartí Aunque ahora andes privando Conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro Que en mi nada cambió Que si es mucho pedir No olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma Y yo dejé ¿Quién marchitó? ¿Quién es aflor? Quizás solo Quizás otro amor Una explicación ¿Por qué Dios? Es testigo Que no eras así Mi niña Deja tu aceite Que el macho Tuyo soy yo ¿Acaso te prestaría O Shakira Mi villelo? Antes eras humilde Y son a la de español Me alegro Que has por risado Pero acuérdate Que fui yo Lo único que quiero Es yo saber ¿Quién cambió Tus sentimientos? Soy una aventurera Que es así Y no tiene aceite Y después Que el hombre Ajá Voy a compararte Con la otra Que se fue Tú eres Un extraño En mi opinión Otra mujer La que fue de viaje Era dulce Como miel Mírame Cuando hablo Tuerda Muy bien La sed Entiendo Que la niña Ahora regrese Mujer Lo más que me estima Es que me digas Washington Dicen que en Nueva York Te cambia hasta la piel Pero no olvide El campo Que te vio nacer ¿Quién confundió Tu corazón Con mentiras Tu inocencia Robó Espero que no Que sea un error Que esa niña En verdad No cambió Escúchame Soy Ni seré Aquel mismo Que siempre Te amo Mi niña Deja tu aceite Que el macho Tuyo soy yo ¿Acaso te restaría O Shakira Baby J.L.O.? Antes eras humilde Y solo hablaba español Me alegro Ya has por rezado Pero acuérdate Sé que fui yo ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma Yo dejé ¿Quién marchitó? Esa flor Quizá el solo Quizás otro amor Una explicación Porque Dios Es testigo Que no eras así ¿Quién confundió A tu corazón? A tu corazón Con mentiras Dime a mi amor Ya que terminó el disco Dímelo ahora Dime por favor Ya para No importa No importa que la canción Acabo Nadie entiende Cómo este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas Yo te amo Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás Lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano Mujer Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan Háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan Que este sentimiento es inmortal En el libro Vienes va a parar Hombre ¿Quién más ama? Adora hembras Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás Lo van a entender Yo te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Que repito Nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás Lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfían que sea humano Mujer Me someto a la ciencia Con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan Háganme un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan Que este sentimiento es inmortal En el libro En el libro ¿Quién es pa' parar? Hombre, ¿quién más ama? De una hembra Mami Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás Lo van a entender El reto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito Nadie me va a entender Esto It's like we never left Mikey Fung 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 Primo Pero dilo Ok Aventura Lo ven superficial Como un enigma Que a mí me falta un tornillo De remate y sin salida Tu loco trastornado Mami Mía Yo te añoro Y te valoro Más que a mi propia vida Yo Ay, Dios Te Ay, te Amo Ay, mami Yo te amo Yo Ay, Dios Te Amo Hasta lo infinito Mi amor Hasta lo infinito Bebé Oye, que feeling, mami Na, na, na Yo Te Amo Entra Ap servant Aventura 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 Hoy pensé, si yo no te vuelvo a ver No podré, desprenderte de mi ser A todo individuo le llegan etapas, personas diversas Eres la mujer de mis sueños, con imperfecciones perfectas No existe otro hombre en la tierra, que me haga temblar de las piernas Con solo mirarte estremezco, hoy quiero ilusarte por ti vivo Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta Tu Monchi Y yo Alexandra You know Mi persona elegirá, mi reina Primero Dios, luego tú, mi don Señor Hasta bendito es el lugar donde nos conocimos Mi presente, mi futuro, eres tú Tú, para mí eres la luz, amarte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta You find that Tú, mi primavera y mi otorga Para mí eres la luz Y mi primavera y mi amor Mi muerte es una virtud Voy a agregarte a la Biblia por divina y tan buena Tú, la calma en su plenitud Te amo tantos años luz Eres mi hombre prodigio La que más amo en el planeta ¿Cómo que me suena aventura? Anthony, que sos us Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente ¿Cómo nos abrazábamos? ¿Cómo me acariciabas? La cara lentamente así Así Dame la oportunidad De gozar de tus besos Tus caricias las extraen En tu cárcel vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes que yo soy de ti No lo pienses Dulce amor Que estoy harto de sufrir Mira que te necesito Y hasta he pensado en morir Quítame ya este castigo No soporto este tormento Yo no me olvido de ti Te llevo en mi pensamiento Eres tú, vidita mía La que quiero no es ella En verdad me he dado cuenta Que tú vales más que esa Revivamos la locura Tan divina del amor De sacarme de esta cárcel De esta cárcel de dolor That's right And me don't you learn In every town is tabachata And if she wants to front Switch to a girl to one is harder Ella se perderá Two trips out of our farmers Aquella llamadita A las cinco de la mañana Take your food once again A las cinco de la mañana Now everybody make a line And we follow the new leaders Ooh Aventura La 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 Rodar juntos por la hierba, caminar bajo la lluvia Montar juntos a caballo, que verdamos la cordura Como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor No me pienses dulce amor, que estoy harto de sufrir Mira que te necesito y hasta le pienso de morir Quítame ya este castillo, no soporto este tormento Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento Eres tú y yo también no te quiero más a ella En verdad me he dado cuenta, tu vada es más belleza Revivamos la locura tan divina del amor Ven sacarme de esta cárcel, de esta cárcel de la dos Oh 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelves loco Y me vuelves loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No me vuelves loco No me vuelves loco Y yo no te perdonaré Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré Si me vuelves loca, te pido de rodillas Luna, no te vayas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una aventura, esta noche quiero volver a bendirme contigo en una avent ¡No vamos! 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 ¡No! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo tu a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas coordinar un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo En Dios y en ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafiaste a un león Si me lo pides Me convierto en total santo Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por amor siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres sangre celestial Mi pan, mi Dios Y en tu templo quiero morir Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Un gran dulce es llorada Con cerebro y maginal Dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto Que mi hombra nunca abrí Impulso a mandarte flores Que te lleven por las noches Que vienen las reglas Aunque seas aleja Que no se me ocurra Acertarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejo ¿Quién está? Necio porque no eres mía Y fruta La primera me despierta Me despierta el deseo Sencillamente espera Hasta la mía Hasta la mía Es irracional ese sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente espera Pero si hago por detenido Pero si hago por detenido Y me estoy hundiendo Chila Arriba Que se sienta la quita verga Ok Sencillamente usted amará Me pone inyección Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted amará Me vuelve necio Mi amor Ilucinante Es el Alucinante Y me estoy hundiendo Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza El loco voy a parar Mi sueño es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía Conocí tu novio Pequeño y nuevo y mozo Dice que él no te quiere Por su forma y hablar Además tú no lo amas Porque él no da No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque tienes competencia Por eso no hay motivos Como dice No no eres sabor No eres drogues No eres mujer No eres mujer Es Están las erst pois No cocí tu Tailor H van aしくlioth Si no menude el cayendo En la vida no te topa Si no descubre el cue sh talentuh Te estiro ya en mi lección, pasé por tu colegio Me informan que te fuiste, como un loco te voy a alcanzar Te busqué y no me encontraba, y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Fue tu niña tu número, tu amiga ya te lo negó Si bonito mucho me ha llegado, eso me trajo la solución Pensé que le, y le dio nada Un par de palabritas, tu número me dio Entre células llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un vive, no había conexión Mi única esperanza, es que oiga mis palabras No me enganches, no me enganches No me enganches ¡Arriba! Lo que tú quieres, te da una mejor Fue tu ambiental, y tu te silencio Si yo te aleja tu onda, ahí bruta el punto Crazy, crazy, crazy Necesita para el psiquiatra, a ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, por sola dar de ti Lo que quiero es amarte, para intentar besarte Estás siendo una obsesión Y quizás pienses que soy tonto, tribo y también loco Pero es que en el amor, me enamoro como otros Conquisto a mi modo, amar es mi talento Te voy a enamorar, disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto, con lujo de detalles Escucha mi versión, todo el que me choco delante Envide una aventura, hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Las manos arriba De lado a lado Es un amor, es un amor Arriba, arriba Es una obsesión Es un amor, es un amor Es una obsesión Es una obsesión Es un amor, es un amor Y yo Es una obsesión Cuando yo diga latinos, ustedes dicen huepa Latino, huepa Latino, 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 latino Que viva Chile Señores, fue un placer estar con ustedes esta noche Que Dios me los bendiga Buenas noches Chile ¡Gracias! 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 Qué bien te ves, te adelanto, no importa quién sea Dígame usted, si he hecho algo traves o algo más Una aventura es más divertida, si voy a ir a pedir Si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los oídos y las reglas que no sé Si te falto el respeto, lo coloco a la cor Si levanto tu falda, me harías el derecho a mi grito sin satélite Si te parece prudente, esta propuesta indecente Adelante, permite me apreciar a tu desnudo destino Adelante, este bandín y calmar, tú te envíes La vida de tu alma es más divertida, si voy a ir a pedir Y si te invito una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los oídos y las reglas que no sé Si te falto el respeto, lo coloco al alcohol Si levanto tu falda, me harías el derecho a mi grito sin satélite Poneré en juego tu cuerpo Si te parece prudente Y esta propuesta indecente ¡Arriba lo voy a! Jesús González Gustavo ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¡Gracias! 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 Mientras ríe de tu lado de mí, el día de hoy quiero escapar a ti. No quiero vivir en ti, años sin ti, que una eternidad va a abandonar ti. No existe el amor en mi vida. No hablaste de nada, no te voy a mentir. Si me da lo mismo, no te puedo sentir. Mientras ríe de tu lado, no te voy a mentir. Estas son las tornas que hay por ti, no te puedo sentir. Mientras ríe de tu lado, no te va a abandonar ti. No te voy a mentir. A mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. No te voy a mentir. Yo busco más si quieres tempestad Quiero darme porque siento eternidad Que seré más tu vida Que seré más tu vida Que seré más tu vida Eso es una tortilla y conmigo En el swobodio y el rey no será Sería un copas duro y encantada Por eso quiere así contar ¡Gracias! No quiero ser Asturias Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no te viste y no te quieses enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de que rechazarte mientras te mueres correcto Sabes que no puedes olvidarte y mucho menos engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Si yo empiezo a inventarse el amor ya yo te estaba amando El amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a estar sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo no guardo tu retrato ¿Y a dónde iré este amor? Tu rica la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que no va a ir pero tu orgullo, tu actitud Me pide recuperarte Llega a sentir amor, ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Yo conozco ni más No todavía me ama ¿Cómo canta Chile? Hay muchas sociales de ti ¡Pisa! ¿Dónde está mi República Dominicana? ¿Y Puerto Rico? ¡Venezuela, Colombia! ¡Argentina! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Chile! ¡Adiós! ¡Yo quiero verlos a todo con las palmas! ¡A todo! ¡Arriba! 13 de diciembre del año 80 a las 3.24 Es un niño blanco con ojos azules, cabello castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin surrí de emoción Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta ¿cuál es la razón? Fue ser padre con solo seis meses y aquel embarazo nos abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre grande ¡Lisa! Fue ser padre con solo seis meses y aquel hombre grande Amor de madre es un amor infinito, es el fruto del viento, es un regalo de Dios Algunas veces cometemos un raro si esa pobre mujer no tuvo atraciar ¿Quién eres tú? A día de presumir, mejor preguntaría a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? Y los dos la hizo sentirse más mujer ¿Quién eres tú? Para retarme a hacer de ella una competencia Así es seguro que sin falta es lo que alejas Fui su éxtasis intenso de pase Yo también Lame con mis posturas de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al otro que muriera Yo también Y le entregué el alma Con una sonrisa que alucinaba en su actividad Yo también sentí Que ya fue mi poco No solo pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te piso a mí, mi amor, algo de veras Como Colón, yo nalé de toda su piel Yo también La me comenzó a hacer poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor al otro que muriera Y le ofrecí un amor al otro que muriera Y le ofrecí un amor al otro que muriera Yo también sentí Y le ofrecí un amor al otro que muriera Y le ofrecí un amor al otro que muriera Yo también Y le ofrecí un amor al otro que muriera Y le ofrecí un amor al otro que muriera abogado Yo también Lo derecíh un amor al otro que muriera Y le ofrecí un amor al otro que muriera Que se sientan los latinos ¡Hola! Eres mi droga y me causas su pelo Veo arcoíris, estrellitas de bebé Sueño despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el lentar que mi lengua saborea cuando dice No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca, te prefiero cien por ciento en desnudes Eres vino pinto, grado fervileto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore en exceso Que minutos llegan horas, devorándote mujer Eres afrodisíaco, exquisito, me incita sin ti Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma a surtir Has borrado las ansias de aquel hombre infeliz por ti Soy feliz y llamo por ti No pierdo el aliento, siento fuego por dentro Maybe you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete Come on! You You Girl You Mano arriba Brincada Oh, you Oye que feeling, mami The king Stays king Siempre fue un enigma que nadie pudo entender Navegando entre mujeres saber que pueda complacer Llegaste tú mi loca, amante me haces bien Eres afrodisíaco, exquisito, me incita sin fin Has tomado un salvaje, me entrego a tu aroma a surtir Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti Soy feliz, yo por ti Pierdo el aliento, siento fuego por dentro And you My baby You My lady And you Make me complete Pierdo el aliento, siento fuego por dentro Y Pierdo el aliento, siento fuego por dentro Escucho las palabras de Romero Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Cuanto quisiera, cerrar mis ojos y empezaré Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Que pueda vivir ¿Cómo que dice? Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Llevo en mis venas la magia de tus besos, el oculto de espantón Lo veo como un juego y al fin de la jugada no se destruyó Cierre este sueño que te he perdido y que me lo dejó tan bien Estoy, mi querida, la mujer A quien amo y a quien quiero Ahí arriba Aquí, aquí, aquí No hay nada Come on, Mikey Será tu ego Que te encuentro a otro hombre conmigo Y si es así Pues trataré de resignarme por completo Tras tu vez Que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes mi amor Mi única meta fue lograr tenerte aquí Que no me perdí la intención Y la esperanza de que tú vuelvas a mí Si me sentiste a creer en mi vida Y es todo lo que siempre Aquí eres tú, mi querida Y la esperanza de que yo adoré Y la esperanza de que tú Que te encuentro a otro hombre Y la esperanza Y quizá Una vez más tenerte Pero hoy me he dado cuenta Que no vale tu presencia Si tú a mí ya no me amas Y en cada mañana Despierta un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque sufre por ti Tu papá me diga Que no llores por mujeres Y por ti eso es lo que hago Todo el malo con la palma dice Todo el mundo allá arriba Allá arriba también con la palma Aquí abajo Quiero oír la palma Quiero oír la palma Quiero oír la palma Ahora dice Esta noche quiero volver Vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver Vivir contigo una aventura Esta noche quiero volver Vivir contigo una aventura No vamos ¡Vamos! 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 ¿Dónde están los fios esta noche? ¡Los fios! No soy medio, soy perfecto, pero soy tu rey. ¡Arriba! Mariera con mi, es una ronda sin permiso, poniénd perse escenkilia me Mariera conußí, no menos creí en mis nos panoclas de mi cuerpo, se solto el sur. ¡Arriba! Si salvamosetrétame, trajamos justa esperanza, Entustar d'emona probably, ¡China! ¿Dónde están mis diablos esta noche? Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su dolencia Fue mi error por complejo de Quijote Fui llevando este derroche de mar a peor Mi alma en la ruleta rusa, mi robal que es tan escura Así se aprovechó Y como ven yo soy un ángel con buena intuición Me danse a quemar ropa y ella me venció ¡Perdí fuerte! Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Sus fichas y varas no le fallan, más no tiene compasión No fue el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras de Romeo Piñón ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! No sé si has cambiado de opinión y no te vas a ver si has cambiado de opinión Si tú vuelvo a las tres cancelarás Como me invento arte de magia, como logro que me ames mucho más Sé que tal es No lo digas, pero me ves un llorón Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas, no se vale, te sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo Ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regaladme tu amistad Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Aunque sea de chaperón Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo Y ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, habrá desolación Llévame contigo, habrá desolación Tomorrow Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo volví hasta muero En cualquier momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Se ha de ser por no perder tu amor Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como seas Si deseas urtinar un mar profundo Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios y en ti mi amor Pongo en ti toda mi fe Me arrodillo a tu merced Y aunque hable nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu cama Bautizándome en tus aguas Por ti hay uno y no me importa el tiempo En cualquier momento En cualquier momento Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafiaste a un león Si me lo pides Me convierto en total santo Eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por amor Siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame Como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan, mi vio Y en tu templo quiero morir Pensé en una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor Yo he obsesionado Con cerebro imaginar Dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto Que mi hombra nunca brinda Que mi hombra nunca brinda Que mi hombra nunca brinda Impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que vienen las reglas Aunque seas arena Que no se me ocurra aceptarte Ni un segundo como amiga Necio porque tienes tu hombra Necio porque tienes tu hombra Y yo soy un loco Hablando con reflejo ¿Quién está? Necio porque no eres mía Y frutada Mi vida me despierta Me despierta el deseo Sencilla amante Espera para mí Es irracional ese sentimiento Que no me tengo Me va consumiendo Sencilla amante Espera para mí Si amores El océano por tiempo Y me estoy hundiendo Chile Arriba Que se sienta Loquita Venga Ok Sencilla amante Usted Amara De policía De policía Necio Es irracional Este sentimiento Que no me tengo Me va consumiendo Sencilla amante Usted Amara Me vuelve Necio Mi amor Ilucinante Es el Alucía No por tiempo Y me estoy hundiendo A las cinco de la mañana Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza Lo puedo ir a parar Mi sueño es mi castigo Como será mi alivio Hasta que no seas mía Conocí tu novio Pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da No sabe complacerte Cómo lo haría yo Pero tendré paciencia Contén más competencia Por eso no hay motivos ¿Cómo dicen? ¡Vamos! 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 Hoy en mi lección pasé por tu colegio Informan que te fuiste como un loco y te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Vuelvo a cuñar tu número y tu amiga ya te lo negó Su bonita noche me allegó, eso me trajo la solución Pensé que le... y le dio un anto Con un par de palabritas tu número me dio Tres celulas llamaba y tú no contestabas Luego te puse un vive, no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No me enganches, no me enganches No me enganches ¡Arriba! No me enganches Te amo, no No me enganches 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 Te amo, no me enganches Crece, crece, crece Necesita para el psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por sola dar de ti Lo que quiero es amarte Para intentar besarte Y quizás pienses que soy tonto, vivo y también loco Pero es que en el amor, me enamoro como otros Conquisto a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalles se escucha mi versión Porque hay mi chocolate junto a mi Envide una aventura, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricia Las manos arriba, de lado a lado Es un amor, es un amor, arriba Es una obsesión Es un amor, es un amor Es una obsesión Es una obsesión Es un amor, es un amor, y yo Es una obsesión Cuando yo diga latinos, ustedes dicen huepa Latino, huepa Latino, 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 latino Que viva Chile Señores, un placer estar con ustedes esta noche Que Dios me los bendiga Buenas noches Chile ¡Gracias! 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 Mi llamo Rompé Que bien te ves, te adelanto, no importa quién sea Dígame usted, si he hecho algo traves o algo reales Una aventura más divertida, si voy a ir a pedir Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que sepa que lo subieras y la pena es que no sé Si te falto el respeto y lo coloco a la cor Si levanto tu falda, me harías el derecho a vivir tu cienzate Si te parece prudente, esta propuesta indecente Adelante, permíteme apreciar tu desnudo destino Adelante, este barril y calmará tu timidez Si te parece prudente, una aventura es más divertida, si voy a pedir Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los libros y la pena es que no sé Si te falto el respeto y lo coloco al alcohol Si levanto tu falda, me harías el derecho a vivir tu cienzatez Por en el juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Arriba de bollón! ¡Jesús Gómez se viene aquí! ¡Jesús Gómez se viene aquí! ¡Jesús Gómez se viene aquí! ¡Güí yu! ¡Güí yu! ¡Jesús Gómez se viene aquí! un minuto de silencio un minuto de tu tiempo no está allá para que no te enteres que mi alma ya me está muriendo te provocaste en absoluto y te enteres de estar te quiero vivir y me lo sentí que tu eternidad pasaba así y fuiste el amor de mi vida y amándote claro no te voy a mentir y me lo mismo no te voy a sentir ay, es un acto que me está conmigo ay, es como el invierno se me va se me va un poco a sudor como linda el papá porque no se juje hace en toda tu vida y desde a tu lado es tu mamá somos novás y quieres de tu estar La que era la mejor destino y feliz No quiero ser tu oliva Ha pasado muchos años sin resistir Hasta que yo de la sabor de la felicidad México Me pido un niño en mi amiga Siendo la culpa de mí Me pido un niño en mi amiga Me la dió de quien no es caro de la vida Prefiero vivir en ti, no sé de ti Que una eternidad va a tomar fin Quiero ser el amor en mi vida Nadándote en la noche voy a mentir Si no te puedo ser mi vida Ha pasado su marco en mi vida y continuar Es como un niño en mi vida Sería un poco absurdo y me alcanza Si no te puedo ser mi vida Si no te puedo ser mi vida ¿Qué más te gusta a mi vida? Si no te puedo ser mi vida Yo quiero darme por el destino eterno No quiero ser más tu vida 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 Impersonado, el imperio colinado No quiero ser más tu vida Sería como a su lógica apartar Porque ese quiere así tocar approved No olvides de la tierra, no olvides de la tierra Si un ruso más y no es verdad Prefiero darte por la insinuidad y tendida No quiero ser más tu vida 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 Hey Piñal Hey Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no tienes que notar que sigues enamorada? Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarte mientras te mueres correcto Sabes que no puedes olvidarte Sabes que no puedes olvidarte y mucho menos engañarme Y todavía no ha nacido otro hombre que puede enamorarte Sí 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 Pero tu orgullo, tu actitud, viene a recuperarte Llega a sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas ¿Cómo canta Chile? Me importa que te alejes de mí ¿Dónde está mi República Dominicana? Mi Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Argentina ¡Que viva Chile! Yo quiero verlos a todos con las palmas ¡A todos! ¡Arriba! ¡Gracias! 12 de diciembre del año 80, a las 3.24 Es el niño blanco con ojos azules, cabello castañón La madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, mi enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Fue ser padre con solo seis meses y aquel embarazo nos abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre grato ¡Lisa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!